Muchas gracias. Realmente vuelvo a repetir algunas cosas porque es muy emocionante entregar viviendas. Es muy emocionante porque si bien es nuestra labor, uno siente que desde el Estado le soluciona una problemática no menor a la gente. La verdad que es un gusto ver cómo se pone la gente cuando, como me contaba la joven que recién ingresamos a la vivienda, que o vive con la madre, o alquila, o tiene un lugar prestado. No va a haber mejor cosa como para un ser humano que tener su casa propia. Y bueno, y después, esto sí, le pido por favor que lo graben porque es un año complejo. Complejo para los que están afuera, complejo para los que trabajan, complejo para los opositores que solo hablan. Están diciendo que yo le estoy poniendo nombre propio a las cosas. ¿Cómo le voy a poner nombre propio? Muchísimas gracias Néstor Carlos Kirchner. Muchísimas gracias Cristina Fernández de Kirchner por el país que tenemos. Muchísimas gracias Julio De Vido. Muchísimas gracias José López. Muchísimas gracias Arquitecto Nivelo. Y muchísimas gracias al equipo de Nación que trabaja Nacho Salas Cabot. Por supuesto que el Estado y que tienen que cumplir, pero no pasaba. ¿Cómo no me voy a sentir bien si nos atienden más allá de los proyectos que les presentamos? Si nos hacen una evolución. ¿Dónde iría un intendente, por más que gestione bien, en un país que no es el país que tiene Cristina en este momento, conformado por todos sus ministros, por los legisladores, por todo el equipo de trabajo del Frente para la Victoria? ¿Dónde tocaría timbre? ¿Dónde pediría vivienda? ¿Dónde pediría gas? No sé, no entiendo, tampoco voy a hacer nombre propio y menos en una fiesta, porque esta es una fiesta popular para nosotros. Pero aquellos que se juntan para pedir que no aparezca nada, ningún nombre de nadie, y que dicen, me dedico a la sociedad, hace un mes y medio que te dedicas a la sociedad, hace un mes y medio, porque vienen las elecciones, vas descubriendo barrios, qué bueno es para algunos gorilas descubrir los barrios, porque hasta me siento un guía yo, porque voy a un lugar a arreglar lo que estamos arreglando y ellos van a trasmirarlo. Por fin conocen Pehuajó, porque no conocen ni Pehuajó, no son de Pehuajó, son de San Isidro, ¿de dónde vinieron? Nos quieren marcar las pautas de gobierno de lo que tenemos que hacer, pero por favor, mal o bien, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. En 24 años, y le pido a ese concejal que habla tanto, en 24 años anteriores a nosotros, se construyeron 1.200 viviendas. En 7 años, en 7, pónganle en 8 cuando esté terminando mi segundo mandato, se van a construir 1.143 viviendas. Podemos discutir ideológicamente lo que quieran, pero lo que es indiscutible son las cosas objetivas, ir a un barrio, saber que hay un barrio, ¿saben qué hay acá? Nada, nada. Esto era un bajo, esto era una laguna, ¿saben cómo empezamos? Les cuento la historia para los que están ahí charlando, para que la sepan. Después dicen que soy yo barrio, bueno, les voy a contar para que la sepan. Esto empezó con un relleno de barro, de barro cuando dragamos el parque. Ni bien llegué, dije hay que dragar el parque. ¿Qué hicimos con la tierra del parque cuando la dragaron? La pusimos acá. Pudimos levantar esto, porque si no, tampoco íbamos a tener tierra para hacer un barrio. Pero miren desde cuándo se remonta esto. Esto no se remonta a que ustedes llegaron hoy y tienen vivienda. Esto se remonta de mucho trabajo y de mucho esfuerzo. Acá no había nada. Hay 32 del círculo. Va a haber algo inédito para un intendente, 12 viviendas municipales por círculo, que están atrás de esta, y 28 viviendas sociales. Esto se transformó en un lugar hermoso. Acá tienen algo que lo pueden compartir o no, pero puede ser un paseo que es el trote. Y de este lado, de este lado, ya pueden mirar, o el mirar, no lo estoy contando, lo pueden mirar. Antes que mirábamos, mirábamos rama, yuyo, agua, patos, gallareta, gorila, de todo había. Y ahora miramos y tenemos un playón, tenemos el sagrado corazón, y tenemos en la Bardem un paseo, tenemos en la Bardem un paseo, que es la idea que tengo con Luis Fanti, con muchos, lo digo Luis porque es el secretario de obra, con muchos que me acompañan, que es que una persona pueda salir caminando al frigorífico y llegue a Alvarado. ¿Se entiende? Unificar peguajó. Lo que antes no se podía pasar, lo que antes era un lugar negado, porque antes ya no había Alvarado, te tiran piedras, te tiran de todo. No, es un lugar incorporado, es nuestro lugar como Mitre y Alen. Bueno, si todo nos sale bien, todo nos va a salir bien, Luis Enrique. Si todo nos sale bien, vamos a poder caminar, va a ser un paseo. Un paseo que es de ustedes, un paseo que es de sus chicos, un paseo que pueden ir al playón a disfrutar de los distintos de handball, de fútbol, de basque, eso es. ¿Para qué hemos trabajado? Para un peguajó para todos, no para un peguajó de algunos. Es un peguajó para todos. Ahora sale, a ver, hay una cosa que no me está molestando, en realidad, me lo comentan los concejales, dicen, nos están trabando la participación ciudadana a la miércoles. Yo creía que cada dos años, o cada cuatro ejecutivos, hay elecciones. Si quieren participación ciudadana, que me parece bien, vayan a elecciones, la gente los vota, y entran al Consejo Deliberante. Se quedan afuera porque no tienen votos, se quedan afuera porque no tienen votos, y después tienen la participación ciudadana. Bueno, eso se utiliza mucho en los cantones suizos. Se pueden ir a vivir a Suiza, porque a mí me gusta la Argentina, a mí me gusta peguajó, a mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta la democracia. Ahora, si quieren inventar otra cosa, si no tienen votos, dicen, nos sacan afuera. ¿De dónde nos sacamos afuera? Tienen elecciones, vayan a elecciones, ganen las elecciones, manejen peguajó, y después dicen, no nos recibe. ¿A quién nos recibo? Nos recibo a todo el mundo, claro. No voy a recibir a uno que piensa que no saben esto, que no saben lo otro. No sabemos nada, nos insultan por todos lados, después quieren que los reciban. No los recibimos porque no perdemos tiempo. Bueno, vamos a disfrutarlo. Si alguien tiene algún problema con la vivienda, que puede pasar, porque Dios está en el cielo, y nosotros no somos perfectos, tiene que ir a la Secretaría de Obras para corregir. No todos nos podemos equivocar. Lo único que le digo es que esto no es lo último que hacemos. Va a haber más gas para peguajó, se enojan porque hago publicidad. Le estoy pidiendo a Esteban que por favor nos saque en una página en el diario o en las radios de todo lo que estamos haciendo, porque si no, la parcializan. La gente quizá no sepa que estamos haciendo un pluvial, viviendas, cordón cuneta, gas, electricidad, en la quinta de los amigos va la casa del niño, una pileta climatizada, una pista de hockey, gas en los pueblos. Bueno, no los voy a aburrir. Muchas gracias. Y vamos a empezar con la entrega. Y lo que sí le pido es que para compartirlo vamos a hacer una foto grupal. Está muy buena la foto grupal. Estamos todos contentos porque hoy, en un nombre histórico para peguajó, que es el del profesor Juli Armino, 28 habitantes de nuestro querido pueblo que nunca le preguntamos cómo piensan y fue por sorteo, hoy van a tener una vivienda. Muchísimas gracias.